Continuamos ahora con la rueda de Prensa de Moncho Fernández, que realizara una valoración del encuentro y responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, si viéramos el partido como la derrota, como un vaso de agua, yo creo que lo hemos llenado durante todo el encuentro con nuestra defensa. Creo que nuestra defensa ha sido muy mala. Creo que con muchos errores de uno contra uno en los dos primeros cuartos y con muchos errores tácticos en el tercero y en el cuarto. Pese a ello, pues nuestro acierto ofensivo, nuestro rebote ofensivo nos ha permitido estar en el partido e incluso ponernos por delante. Y cuando nos pusimos por delante, bueno, pues la gota que ha colmado el vaso ha sido la contraria, han sido nuestros errores ofensivos. Hemos fallado un tiro libre, hemos fallado una bandeja, hemos tenido dos pérdidas y un triple también solos, que podría haber significado el avanzar o ponernos por delante más. De todas formas, aunque se nos quede en la retina esa gota ofensiva final en la que, como repito, hemos fallado dos acciones muy cómodas, un triple y una bandeja. Hemos perdido otro, otra bandeja bajo el aro, un tiro libre, las dos pérdidas. Creo que el gran problema y con el que lo hemos llenado ha sido nuestra defensa, que ha sido muy mala todo el partido. ¿Preguntas? Sí, no sé si achacas un poco esas lagunas defensivas a la inactividad, sobre todo a algún jugador, una bandeja que se falló ahí a última hora debajo del aro. Sí, eso es... ¿Un poco de físico también? Pues no sé si se debe a la inactividad. Creo que no, porque nuestro mejor momento defensivo coincide con el último cuarto, cuando en teoría deberíamos estar más cansados. Creo que no, creo que no es el motivo de la inactividad. Y la falta de acierto al final, también se puede explicar así, por la inactividad del equipo, la falta de ritmo quizá, los nervios del momento del partido... Puede ser, sí, seguro que no existe una sola respuesta, pero son dos acciones de ventaja a un método de la pintura. Es un tiro libre, es un triple con los pies mirando al aro y luego tienes, bueno, la última acción que podríamos haber tirado, tienes la pérdida. Seguro que... no sé cuál es el motivo, pero bueno, seguro que se juntan muchos factores. ¿Al jugador le pasa factura? ¿La incertidumbre está que se va a jugar, no se va a jugar, que ahora sí juego después de 20 días inactivo, que no sé lo que va a pasar la próxima semana, si voy a estar bien? Bueno, hombre, inevitablemente la incertidumbre no es algo bueno, pero también es cierto que, pese a tener COVID, como hemos tenido muchos miembros del equipo y de forma alterna, pues quitando a lo mejor un par de días en estos 23, siempre hemos sido 10 jugadores, es decir, frente a otros años u otros equipos, hemos podido seguir entrenando y seguir trabajando, incluso los enfermos, muchos de ellos asintomáticos, que tenían que estar en casa, han podido trabajar en casa bajo la dirección del preparador físico. No tiene nada que ver el estado físico del equipo y el estado técnico y táctico con el COVID del año pasado, absolutamente nada. Es evidente que hay jugadores que llevan casi tres meses de ausencia y que, lógicamente, necesitarán más tiempo, pero yo creo que físicamente estábamos... Bueno, quizás Álvaro es el que estuviera más tocado y Álvaro, por la inactividad, que yo creo que el resto estábamos bien. Álvaro no ha jugado y Álvaro ha jugado cuatro minutos. Y yo, la última, el acierto del Biloba es que en momentos puntuales también ha sido importante. Sí. Cuando lo vais a ellos, cuando hay un patio, uno abajo, aparecieron... Sí, sí, hay un triple, por ejemplo, que lo perdemos a un rebote, un rebote defensivo, un tiro libre de un jugador, que es un jugador que no tiene un porcentaje muy alto de tiros libres, como es Delgado, que normalmente falla, y perdemos un balón que nos cuesta un triple, por ejemplo. Sí que han tenido acierto, porque hay que meterlas, lógicamente, han tenido bastante acierto, pero yo creo que ha habido muchas acciones en las que nosotros hemos hecho poco por disminuir ese acierto. No sé cómo es 3 del bandido y de su última posición, no sé lo que habéis preparado, porque parecía que Bredion tenía tiro... Sí, Bredion tenía un tiro de dos, pero lógicamente nos hacía falta un triple, ¿no? Y bueno, pues si Bredion se hubiera echado atrás, a lo mejor hubiera tirado de tres, preparamos una situación para tirar de tres, e incluso, bueno, pues cuando se cierran sobre Viruti, si le llega la balón a Henry, hubiera tirado solo. Solo, bueno, ellos se defendieron muy hundidos, es posible que hubiéramos tenido el triple en otro lado, pero la idea era buscar un triple, ¿no? Porque con la canasta de dos no nos llegaba. Con tan poco tiempo, ¿no? Igual que la canasta de Henry, pues podía valer, ¿no? Porque nos ponía a tiro de tres, si ellos metían los dos tiros libres, como se hicieron. Pero sí, era buscar un triple. ¿Más preguntas? Finalizamos nuestra presentación.